Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de TG Redesplay, Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Siempre buscamos esta relación de que realmente tenemos que ser colaborativos y esta piel es la que nos permite tener la sensación y la sensibilidad del otro. La piel es lo que nos contacta con el mundo exterior, con el frío, con el calor, con el otro, el contacto humano, el contacto de saber que estamos colaborando y que después nos sumamos a una comunidad, a una organización que quiere y busca ser colaborativa, a través de algo que hoy vamos a estar hablando, que es el propósito. ¿Y qué será eso? Ya vamos a estar investigándolo un poquito más. Por lo pronto estamos también con el equipo de TG Redes. Hola Elena, a ver si ahora puedo escucharte. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, bienvenida, muchas gracias. Un placer tenerte. Un placer que estemos todos acá. Más que tenerte, nos tenemos mutuamente. También está por ahí atrás, Caro, Carolina Rojas. Sí, por acá, escuchando y esperando la conversación. Me encanta, me encanta. También nos está escuchando Cristian, que está por ahí atrás también. ¿Cómo andás Cristian? ¿Cómo anda lo rural? Muy bien, feliz de estar aquí y de tener este gran invitado. Gracias, Mariano. Excelente, excelente. Gracias, Cristian. Vamos a meternos de lleno en el invitado de hoy, pero vamos a cambiar el mundo. Vamos a irnos a otro, quizás otro universo, un espacio en donde cuando nos metemos hay muchísimas más vidas, en ese pequeño pedazo de tierra compostada, de montaña compostada, de compostaje en realidad, de proceso de compostaje, donde vamos a encontrarnos con Ricardo, con Ricardo Antón, que está por ahí dando vueltas, cual lombriz, como él nos decía. Ricardo, nuestra lombriz de hoy, Ricardo Antón Trojas, ¿está por allí? Por aquí ando, aquí comiendo tierra. Muy bien. Compostando y generando, ¿no? Sí, 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 vamos, yo todo lo que como lo he hecho unas caquitas que son muy, muy energéticas y muy fertilizantes. Me encanta, me encanta. Te presento un poquito Ricardo, Ricardo Antón Trojas. Él se define como un explorador, como un maestro ignorante. Un concepto que a mí también me gustó, que nos pasó en su descripción, que es un test artista, diseñador en transición, padre reciente. Es habitante de Colaborabora, una isla a la que se dedican a redefinir los qué es, transformando los cómos, y trabajando alrededor del diseño y la facilitación de situaciones colaborativas, centradas en las personas y los entornos que habitan. La primera pregunta que me surge, Richi, es ¿qué entorno habitás ahora? Pues ahora, como ya decías antes, estamos aquí en una montaña de compostaje, ¿no? Es como, bueno, muchos desperdicios. Con esto de ser desartista, pues también todo lo que tiene DES es algo que me parece como interesante, ¿no? Entonces también me gustan los desperdicios, los desechos. Y estoy aquí, pues como, bueno, moviéndome entre ellos, encontrándome con otras muchas compañeras, ¿no? Otras lombrices, pero también otros muchos seres que nos estamos dedicando a tratar como de fermentar, ¿no? Esta especie de entorno en el que estamos, este sistema que habitamos, para ver si conseguimos que se regenere, se transforme en otro que sea como más habitable, ¿no? Y eso es ahí donde estoy habitando. Tiene mucho de suelo, mucho de tratar de estar en el suelo, con los pies en el suelo, pero con el, ¿no? Esta idea de tener los pies en el suelo, pero la mente, ¿no? Soñar con la mente y imaginar, ¿no? Y imaginar que hagas al suelo, o dentro del suelo. Dentro de la definición decías que ves mal, que por ahí no tienes una buena vista, desde el concepto que tenemos de buena vista. Pero, ¿qué significa eso para vos? Bueno, digamos que yo, cuando el otro día preparamos la conversación, decíamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Desde dónde hablar o no? ¿O por qué haces lo que haces, no? Yo creo que, en parte, somos como fruto como de nuestras discapacidades o nuestras debilidades, ¿no? Entonces, yo un poco soy, dentro de las discapacidades homologadas o certificadas que la sociedad asigna a los que somos diferentes, ¿no? Pues yo soy casi ciega, ¿no? Ese es el casi ciega, pues me hace que uno de los sentidos, digamos, que son como hegemónicos, como es el de la vista, pues lo tengo como, vamos a decir, atrofiado o que funciona en otras lógicas. Es un poco como si fuese un ordenador de estos así, un Pentium 3, que interpreta muy pocos datos de los que le llegan en la realidad. Pero, bueno, yo creo que, aparte de esa discapacidad de ser ciego, como más dentro de las discapacidades así paralímpicas, ¿no? Pues creo que ahí, sobre todo, si hago lo que hago, no es tanto por ser ciego, sino por otras, ¿no? Otras debilidades que trato como de fortalecer, ¿no? Pues como yo que sé, ser más feminista o ser menos machista o ser menos individualista de lo que me gustaría, ¿no? O tratar de disfrutar más de lo emergente, que es algo que lo tengo muy claro mentalmente, pero luego en la práctica, pues, necesito agarrarme a cosas que están planificadas, ¿no? O también otras debilidades como hablar mucho de los cuidados, pero tener como dificultad como para cuidar o para cuidarme, ¿no? Creo que hay como muchas cosas de las que hablamos, pero que luego nos cuesta practicar, y que, bueno, ser ciego es como la discapacidad de currículum, pero que hay otras que están como en el anticurrículum, ¿no? La temática de hoy tiene que ver con propósito. ¿Qué es propósito para vos? ¿Qué es propósito? Esto me lo he estado preguntando desde que Cristian me dijo para participar, porque la verdad es que yo no soy una persona muy de propósito, ¿vale? O sea, no creo que el propósito lo siento como algo que nos viene un poco dado dentro de una especie de lógica como, vamos a decir, moderna, ¿no? Como una lógica en la que hay como una especie de plan, de un para qué que tenemos que seguir, ¿no? De una especie de lógica que es como, bueno, si queremos ser efectivas tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que hacer, tiene para mí cierta linealidad. Entonces, esa idea también, hablando con vosotras el otro día, hablábamos de cantar juntas la misma canción, ¿no? Y aunque entiendo que cantar juntas la misma canción, se puede cantar de muchas maneras, cantar juntas la misma canción me lleva como una imagen como de una especie de coro, así gregoriano. Y yo prefiero pensar como en, cómo buscar un propósito que pueda ajustarse más a una especie de improvisación de jazz o incluso un propósito que pueda buscar como incluir las disonancias, ¿no? Entonces, para mí, cuando hablaba, antes me decías desartista, pues para mí el propósito también sería como pensarlo desde el despropósito. O sea, ¿qué propósito podemos desproponernos tener, no? ¿Y cuál sería, Richie, cuál sería ese despropósito? Me da la certeza que des es quitarle algo, ¿no? Porque desartista, desperdicios, deshechos, decía que te gustaban mucho los des, ¿no? Como sacarle algo y sacarle esa linealidad que sentís con el propósito. ¿Y cómo sería un despropósito? Sí, yo creo que un despropósito, creo que más que ser algo concreto, es precisamente quizá pueda tener que ver con cómo tratar de estar juntas sin que haya algo concreto que nos une, ¿no? Sin que ese para qué esté tan claro, ¿no? Sino que puede haber un propósito quizá más vago, más circunstancial, más abierto, ¿no? Que sea como mucho más incierto. Quizá a mí lo que me pasa con el propósito, tal como suele estar formulado, como convencionalmente quizá lo entendemos, es como que parece como que hay que fijarlo, ¿no? Como que tienes que llegar a un acuerdo, tener un propósito y que es desde ahí desde el que la comunidad arranca, ¿no? Y se pone a la tarea, ¿no? Quizá a mí me gusta más pensarlo quizá ni siquiera tanto como un punto de llegada o resultado, sino más como un propósito que es el camino, la deriva, ¿no? La búsqueda y los hitos que pueda haber en ese camino. Y entonces que para mí el propósito es hacer ese camino y es sostenerlo, ¿no? Y es sostenerlo juntas, ¿no? Es como un proceso de alguna manera, ¿no? Pero cuando no tenemos propósito, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que es que el grupo lo va decidiendo, ¿no? Yo creo que sí. O sea, yo creo que quizá... Para mí el propósito, creo que a los grupos... O sea, cuando el propósito surge de manera, vamos a decir, natural, ¿no? O es como que de repente parece como obvio y hay un grupo que se junta en torno a un propósito que ya está ahí, ¿no? Y entonces de repente lo ves y te juntas. Pero hay muchas otras veces que los grupos no tienen ese propósito y simplemente como que van haciendo ese grupo, ¿no? Y creo que esa especie de... Y ese haciendo grupo de ir generando como una especie de condiciones, de confianza, de relaciones en las que quizá el buscar el propósito entorpece ese ser del grupo, ¿no? Para mí hay como... Quizá... Puede que quizá haya una serie como de principios que en muchos casos también los principios pueden ser como ideológicos y también tienden como a hacer nichos y a separarnos, ¿no? O a juntarnos desde los similares y es más complejo sumar ahí la diversidad y en cambio yo como antes cuando decías colaboradora que nos definimos como esta especie de redefinir los que es transformando los cómos a mí me gustan más como los principios más operativos, ¿no? Más como yo que sé los principios de las cuatro libertades del software libre o me gustan mucho, por ejemplo, los principios del open space, ¿no? Que él empieza cuando empieza, vienen quienes tienen que venir, sucede lo que tiene que suceder y acaba cuando tiene que acabar. Para mí el poder practicar esos principios del open space, el ponerse de acuerdo y tratar de practicarlos ya sería un propósito, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que sale? Pues, bueno, vamos a ver si conseguimos abandonarnos a la suerte de ver si juntas vamos consiguiendo saber hacia dónde podemos ir. Y yo en los grupos, la verdad es que los grupos en los que formo parte, en los que consiguen estar más cerca de esto, son los que mejor funcionan. Ya te digo, cuando no tienen un propósito como muy claro, porque hay otras veces que, bueno, el propósito es, yo qué sé, ¿no? Es mucho más sencillo, mucho más obvio, mucho más urgente y quizá ahí no hace falta pensar sobre él sino solamente acometerlo, ¿no? Lo que estoy escuchando y estoy haciendo como un paralelismo con esta montaña de compostaje. El planteo no es estar en contra del propósito sino no forzarlo. Sí, sí, eso es, o que no sea de repente como lo que hay que tener, ¿no? Parece como que si no tienes un propósito hay una comunidad que está desnortada. Pues bueno, puede que esa comunidad no necesite un propósito o puede que vaya a llegar a tener un propósito dentro de cinco años y creo que lo que hace falta es como dejar que cada situación coja su forma, ¿no? Pensando un poco en la idea de esa artista, la idea de esa artista es una idea de Alan Kaprow que es como uno de los padres del Happening, del Fluxus. Él, claro, no es alguien que esté, digamos, no es alguien que es antiarte, que está contra el arte, que quiere acabar con el arte sino es alguien que quiere como pensarlo de otra manera, ¿no? Practicarlo de otra forma, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que plantea es que la tarea es, digamos, teniendo el pensamiento, vamos a decir, el pensamiento arte o el pensamiento propósito presente, tratar de que nuestra actividad esté lo más alejada posible de la etiqueta arte o de la etiqueta propósito, ¿no? O sea, digamos que hay una especie de estereotipo o etiqueta o definición de lo que es el propósito de la que entiendo que tenemos que alejarnos para poder construir un propósito que pueda ser más genuino de nuestro grupo sin estar condicionado o una forma de buscar el propósito, ni siquiera una forma de propósito, que nos permita que el grupo la pueda hacer suya, ¿no? No sé si me... Hay algo que... Sí, dale, Elena. No, no, me venía esa sensación del propósito, digamos, de los cuadritos en las empresas en donde aparecían como la misión, la visión y nadie sabía de qué se estaba tratando, ¿no? Eso, si parabas a alguien en esa organización y le preguntabas cuál era la misión y la visión, tenían que ir a leer el cuadrito porque no lo sabían y me da la sensación de lo que está diciendo Ricardo de eso, ¿no? Algo que es impuesto, no compartido, no sentido, es como que todavía ese grupo humano todavía no está preparado para tenerlo y sería algo como muy impostado el hacerlo que lo tenga, digamos, ¿no? de alguna manera. Estoy entendiendo lo de ese lado lo que está diciendo Richie. Me atrevería a decir que no es que no esté preparado para tenerlo, sino que igual está preparado para no necesitarlo. O sea, puede que tengas, yo, por ejemplo, en muchos grupos que estoy, ¿no? Hacemos el ejercicio, ¿no? de ver cuál es nuestro propósito, lo escribimos, pero luego no hace falta seguirlo, sino que tú de alguna manera cada una lo interioriza de una manera y trata de hacerlo operativo y lo tratas de hacer operativo con otras en las que te tienes que poner de acuerdo en los matices, en las necesidades o intereses de cada una. O sea, creo que el propósito tiene que poder ser suficientemente adaptativo, apropiable, flexible, modificable, en este mundo tan supuestamente cambiante en el que estamos, que no sé si es más cambiante que en otras épocas, pero queremos creer que sí, pues creo que en esa especie de mundo complejo quizá lo más sencillo sea no tratar de tener un propósito, lo más, no pensar que es que hay tanta complejidad, igual es que no hay tanta complejidad, sino que es más sencillo que simplemente es como dejarnos fluir un poco más. ¿Qué pasa? Que dejarnos fluir un poco más, esa especie de water my friend, es muy difícil porque no nos han educado para ello, nos han educado para escribir un plan estratégico que tiene unos objetivos, que responde a una misión, que tiene una visión y si no sigues esa lógica ya parece que es que tu idea puede que no tenga sentido, puede que no la hayas pensado suficiente, no tienes las herramientas suficientes para llevar tu idea adelante, creo que quizá ahí hay una serie de elementos que no sé si funcionan pero nos hemos creído que funcionan y que tenemos que pensarlo así y yo la sensación que tengo es que las cosas no están funcionando, que esas herramientas de las que nos hemos dotado aparentemente funcionan pero que creo que se han convertido más en una especie de ya herramientas retóricas o incluso una especie de cárcel de herramientas que no nos están sirviendo para que el mundo y las formas de vivir en él sean diferentes, sean las que necesitamos para no ir hacia donde estamos yendo. Sí, y me gusta, voy a volver un poquito al open space que planteabas y esta definición del despropósito. Decías que empieza cuando tiene que empezar, están los que tienen que estar, pasa lo que tiene que pasar y termina cuando tiene que terminar. Pero en general, al menos, hay una temática sobre conversar o hay algo que nos, que hace que esas personas que tienen que estar estén, que eso que tiene que pasar pase, y que en todo caso empiece o termine a cuando tenga que terminar. Ahí es donde, sin ser un propósito como tal, hay algo que nos junta, que nos regule. Eso, si a eso le llamamos propósito, entonces, digamos, compro la idea de propósito. Lo que pasa es que yo creo que el propósito viene como con una especie de carga simbólica que parece que necesita ser mucho más construido o ser más fuerte. Yo casi prefiero pensar en lo que nos convoca al open space como una excusa o una especie de llamado abierto, porque el propósito me resulta, a mí me resulta como muy fuerte, o sea, me oprime más que me libera. Que funcione más como una invitación a... Perdón. Sí, 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 creo que es una... Y además, lo que me gusta del open space es que hay una pregunta, pero luego depende mucho de las personas que vayan cómo se construye la agenda, con lo cual, esa pregunta puede ir hacia muchos lugares diferentes, luego también depende mucho de los grupos que se conforman y cómo trabajan cada uno de los temas, no sé, creo que ahí hay algo en lo que quizá incluso de ahí puedan salir luego como diferentes propósitos o diferentes cosas que se van construyendo como colectivamente en ese proceso, y creo que esa especie de construir colectivamente en el proceso que lo que sale no sea algo que tiene que quedar como fijo, sino que es totalmente como modificable y apropiable. A mí me gustaría pensar que el despropósito es esa especie de propósito, pero al que le hemos conseguido dar la vuelta y ponerlo a nuestro servicio. A mí ahora me da la sensación como de que a veces estamos al servicio del propósito y no al revés. Una organización, vamos a ir un poco hacia el cómo se puede trabajar, vivir, colaborar con este despropósito, ¿no? En vez de tener un propósito definido, escrito, no sé, grabado en piedra como es lo que bien dice que la tradición manda, ¿puede partir o puede ser una pregunta la que dispare ese propósito que emerge del día a día de las personas que la conforman? ¿O de las que se acercan a trabajar o a colaborar? Yo creo que puede ser una pregunta, puede ser una inquietud o un problema que hace que concita un interés de diferentes personas. Creo que también puede ser como una especie de condiciones que llaman la atención, ¿no? Como que tú ves un sitio a lo lejos que te parece atractivo y hacia el que te diriges porque hay cosas que te llaman o que tienen que ver contigo. También, ayer que estuve un rato hablando con Amalio Rey un poco sobre todo sobre esto del propósito, yo le decía, claro, quizá Colabora Bora, cuando empezamos con Colabora Bora era una isla que tenía que ver con el procomún a la que llegaban náufragos del capitalismo, ¿no? Y los náufragos no habían elegido ir a esa isla, simplemente habían llegado, Como en la serie esta de perdidos habían llegado, había habido un accidente y el transatlántico del capitalismo se había hundido y algunos náufragos habían llegado a esta isla donde había unas condiciones quizá que tenían que ver con que se pudiese construir el procomún, por las condiciones que había en la isla y por las personas que fueron llegando con interés de ver qué pasaba allí. Al principio quizá llegaron unos náufragos que llegaron accidentalmente pero luego quizá empezaron a llegar otros aventureros que habían oído hablar de una isla en la que se trabajaba en torno al procomún, entonces creo que a veces también llegas, el propósito surge de una condición de desastre que cita a una serie de personas de una manera más accidental o más dirigida pero que de repente se juntan allí. Creo que todo eso el abrirnos a esas posibilidades hace que también llegue a tu propósito a tu isla a tu situación gente que no era la que tú esperabas y que quizá sin ser la que tú esperabas es la que más acaba aportando al propósito o no sé si más o tanto como otras igual si que han llegado más como llevadas por la pregunta originaria que les hacía sentido yo lo que veo es que cuando permites que esas otras personas que llegan con otro propósito se incorporen a la comunidad pasan cosas interesantes pasan cosas interesantes que a veces son desconcertantes no las sabes gestionar bien a veces piensas que joder ¿por qué no habríamos tenido un propósito y no estaríamos aquí ahora dando tantas vueltas a esta croqueta pero yo cuando consigo rebajar la ansiedad que me sigue venciendo para tratar de ser efectivo en la gestión de lo comunitario cuando consigo vencerla veo que todo eso que me inquieta realmente es lo que quizá está haciendo que funcione la comunidad y entonces es ahí cuando me tranquilizo un ratito lo que consigo y lo dejo fluido ahí hay aportes de cada uno vuelvo a tu a vos como lombriz y en esa montaña de compostaje la realidad es que el compostaje como tal no lo hace solo la lombriz comiendo y dejando esas caquitas que conforman lo que después va a ser una tierra hasta mucho más fértil si queremos hay una comunidad de seres que viven en algo que los unió moscas que empiezan a llegar otros insectos bacterias hongos en donde cada uno va aportando lo suyo sin preguntarse qué es lo que hay que hacer simplemente lo hacen la búsqueda pasa por ahí ¿no? yo creo que a mí muchas veces me gustaría ser realmente una lombriz o un hongo y entonces no tener que tener un propósito para hacer lo que tengo que hacer yo creo que hay y además eso muchas veces conviven todos esos agentes a veces sin ser conscientes de que bueno me faltan datos para saber cómo piensan ellos que se relacionan pero creo que es como más sencillo nosotros en cambio estamos todo el rato generando relaciones que encima suelen tender a lo confrontativo en vez de a lo generativo y creo que sí que tendríamos que aprender sin pensar en que a veces estas metáforas un poco biologicistas tienen como peligro o límites sin pensar en que ahora yo que sé pues no soy un ser unicelular ya lo siento soy una jodida persona y es lo que me ha tocado pero entonces sí que creo que podemos sí que creo que podemos aprender de cómo hace falta esa combinación esas cadenas tróficas o sea que todo el ecosistema es necesario que tan importante es el rey león como una pequeña bacteria y que todas ellas interaccionan y son interdependientes y que además la gran potencia sale del sol pero también sale de la mierda porque claro muchas veces la gente quiere ser como el sol una flor yo cuando el otro día estamos pensando desde qué lugar voy a hablar tenía dos posibilidades hablar desde una recife porque ahora también estamos trabajando en otro proyecto en el que la metáfora es el arrecife como plataforma desde la que colaborar una metáfora con la que también salió el año pasado trabajando con Amalio y ahí existen unos seres que son las diatomeas que son unos seres microscópicos que también que son los que conforman la estructura del arrecife pero claro un arrecife de coral todo el mundo lo vemos como algo bello como lleno de peces de colores a los que vas a bucear un poco vacacional así el Caribe y en cambio no piensas en ir a o sea la imagen de una gran montaña de compost no es algo que resulte como tan atractivo yo cuando era cuando era pequeña había unos una serie que era de Jim Henson que era los Fraggle Rock y los Fraggle Rock que eran unos seres que vivían dentro de una grieta tenían una un oráculo que era la gran montaña de basura ellos acudían cuando tenían dudas existenciales abandonaban la grieta y salían a la puerta digamos al jardín trasero de la casa y ahí estaba la gran montaña de basura que era pues eso estaba formada por las mondas de naranjas por los restos del café y eso era la sabiduría y era una gran montaña de basura tenía dos como dos personas que daban acceso que eran dos ratas entonces creo que ese imaginario que es un imaginario que no es el imaginario que tenemos como construido como atractivo lo que nos gustaría ser creo que es ahí mucho donde hay que buscar yo que entre otras cosas también soy como sigo siendo como punk en Euskadi había un grupo hay un grupo que era escorbuto un grupo así de los 80-90 que tenía una canción que era busco en la basura busco en la basura algo distinto busco en la basura algo nuevo busco en la basura algo mejor como tratar de pensar que quizá el propósito ya está pero lo hemos tirado a la basura se está ahí fermentando y ahora pues vamos a ver si podemos alimentarnos de eso que está que hemos dejado podrir y que quizá nos da la nueva energía para encontrar ese despropósito de hecho y ahí le doy paso paso Elena todo este nuevo nuevo digo lo digo para mí específicamente pero este nuevo mundo de los hongos y del fungus y todo lo que tiene que ver con el fungi donde una manzana que cuando está en nuestro refrigerador o en una canasta la vemos que ya se está empezando a podrir la tiramos como desecho y en realidad está generando mucha más vida de la que podemos estar viendo incluso a nuestro alrededor entonces ahí es donde ese aporte de cada uno puede estar dando más vida y donde la mierda termina siendo más vida que el resto ¿no? Elena sí ¿sabes qué? lo escuchaba a Ricardo y se me venían unas cuantas palabras con des ¿no? o sea en esto en este proceso y en este caminar de esa forma me da la sensación de que nos tenemos que deshacer de determinados prejuicios despojar de determinados programas desconocer algunos conocimientos que teníamos adquiridos para dejarnos sorprender desatarnos desmontar determinados programas y formas de pensar y de hacer y en todo esto Ricardo ¿qué ejemplo concreto de tu vida nos puedes traer que nos ilustre esto que hemos estado conversando? Sí yo de todas las comunidades que habito que en realidad no son tantas porque están todas interconectadas quizá la que yo más veo esto en la que más lo aprendo en la que más lo estoy como disfrutando es en Wikitoki Wikitoki es un laboratorio de prácticas colaborativas que está en Bilbao que está formado por agentes diversos dentro de una o sea una diversidad que tampoco es que sea súper heterogénea pero digamos somos todos como agentes profesionales con diferentes profesiones algunas tienen que ver con el diseño con la comunicación gente que trabaja más en temas de ciencias sociales gente que trabaja en temas de tecnologías y códigos abiertos hay un poco hay un poco de todo gente que viene más de las prácticas artísticas gente que trabaja en temas de antipsiquiatría entonces ahí digamos que la gente creo que lo lo que me gusta de esta comunidad es que bueno ya va a durar 10 años o sea ya tiene una vida como larga una vida como larga en la que todo el rato cada vez vamos a decir que va más despacio y que yendo cada vez más despacio va consiguiendo hacer muchas cosas muchas cosas que son pequeñas cosas casi siempre son como cosas de prueba y error ha conseguido ser una comunidad que se va como regenerando en la que hay gente que entra que sale que va cambiando la composición al principio por ejemplo quizá tenía o pretendía tener un propósito más claro y entonces era una comunidad más homogénea y según la gente quizá no iba viendo que su propósito o el propósito que pensaba común pero que quizá era el suyo no veía que se cumpliese allí pues iba abandonando la comunidad iba llegando otra gente que se sentía o va llegando otra gente que se siente como atraída por lo que allí sucede algunos se sienten atraídos por lo que allí sucede otros llegan de una manera más pues que casi accidental y de repente luego se encuentran lo que hay dentro creo que todo eso es como algo importante por ejemplo Wikitoki también pues pasó de tener un funcionamiento asambleario ahora tiene un funcionamiento sociocrático cada vez también va teniendo como más en el centro los cuidados la parte relacional el atender lo emocional de las personas que están allí todo el rato tenemos como debates sobre si Wikitoki es algo que tiene que ver con lo laboral profesional con lo personal con lo activista o sea estamos todo el rato como moviéndonos como por ahí como en medio de de qué es lo que podría ser Wikitoki ¿no? llegamos cada vez normalmente por ejemplo cuando llegamos a fijar algo que podría parecerse a un propósito es que a la vez que tenemos que nos presentamos algunas subvenciones para conseguir recursos y como las subvenciones están dentro de la lógica moderna capitalista patriarcal colonial en la que todo tiene que tener como una forma lógica pues entonces ahí nos vemos forzadas a tener que formular algo que se parece ¿no? a unos objetivos a una misión y bueno es algo que hacemos periódicamente por ejemplo cada dos años es cuando más o menos se regenera esa especie de texto y la verdad es que regenerarlo y escribirlo también nos es útil para de repente tener como una especie de nuevo hito ¿no? una especie de nuevo texto que va cambiando a veces cambia ha habido años en los que ha cambiado más otros años en los que a veces solo cambian algunas pocas palabras otras veces quizá incluso ni siquiera cambia nada pero cambia la forma en la que quienes estamos ahí lo entendemos entonces para mí el mejor ejemplo que tengo es este ¿no? es una comunidad wiki-toki además que todo el rato no consigue hacer lo que podría ser necesario hacer porque claro hay tantas cosas para hacer cada pequeña cosa es como tan grande tan inabordable ¿no? quizá una cosa que está consiguiendo hacer wiki-toki es asumir esa imposibilidad ¿no? asumir como el que no va a conseguir resolver ninguno de los grandes melones que se abren y que se dejan encima de la mesa sino que va a poder ir habitándolos ¿no? y que quizá además esos melones pues se van a ir pudriendo y que pues bueno como decía antes Mariano quizá en el momento en el que se pudran empiezan a generar la energía suficiente para poder ser resueltos ¿no? pues yo creo que wiki-toki o yo tal como yo veo ahora wiki-toki porque si preguntas a otras personas pues quizá lo vean diferente ¿no? y algunas pues tienen más prisa otras lo ven les gustaría que tuviese todavía mucho menos propósito marcado pues para mí sí que es algo que va permitiendo o por lo menos yo voy a me va sirviendo para aprender cómo dejarme llevar un poco más por el grupo y no tanto por mi individualidad sino que pudiendo tu individualidad estar presente y tener potencia en el grupo al final el grupo consigue ser consigue ser grupo ¿no? y consigue ir como amoldando aglutinando sumando todos esos distintos como pareceres y que cada uno sepa entender no su velocidad sino la velocidad que el grupo puede llevar ¿no? no es nada súper concreto realmente es que hacemos en Wikitoki pues sobre todo en Wikitoki lo que hacemos es tratar de conseguir habitar la propia comunidad de esa manera ese para mí si tendría que tener un propósito casi es ese conseguir seguir habitando la comunidad de una manera cada vez como más más natural si quieres hay algo que me me surge preguntarte que a ver lo estoy pensando desde una racionalidad como bien la planteabas típica ¿no? el propósito tiene que estar escrito lo seguimos y todo lo tenemos claro si vamos a esto que es lo emergente en base a una pregunta una motivación o algo hay patrones que se terminan configurando o dando para que de alguna manera todos aporten a algo que si bien no está escrito está ahí ¿puede ser esta una forma de verlo? sí y luego y también luego hay como herramientas muy prácticas o muy concretas que que atan que te atan mucho más a la realidad ¿no? yo que sé pues en Wukitoki tenemos un banco del tiempo tenemos una serie de roles que yo que sé algunos roles además como muy yo que sé el Cafagrendis que es el que se encarga de que la nevera y el microondas y los trapos estén limpios o sea de alguna manera y siempre para mí conseguir que ese propósito se lleve a cabo cada mes ya es un gran propósito teniendo en cuenta que somos un espacio bastante privilegiado que tenemos un acuerdo un convenio con el Ayuntamiento de Bilbao que pagamos un alquiler que incluye la luz la luz el agua y la limpieza ¿vale? entonces con lo cual uno de los grandes conflictos que suelen tener las comunidades que asesoran un espacio suele ser el de ver cómo mantenerlo más o menos limpio pues nosotros ese problema no lo tenemos porque el Ayuntamiento tiene una subcontrata que lo mantiene muy muy limpio nosotros solo tenemos unas pequeñas tareas que tienen que ver con esa limpieza y aún así nos regar las plantas por ejemplo el propósito de regar las plantas y que no se mueran y además no ya solo que no se mueran sino que entendamos que nosotros que en Wikitoki muchos hablamos de estas cosas a lo Bruno Latour y a los parlamentos de las cosas pues entender que esas cosas que son las plantas son unos seres vivos que también forman parte de Wikitoki y que regarlas no es algo que hacemos por ser responsables sino que es algo que hacemos porque convivimos y forman parte de nuestra comunidad eso si conseguir o sea yo si consiguiese que mi cerebro llegase a no solamente pensar así sino a hacerlo efectivo ya me parecería un propósito de la hostia porque además creo que son esas pequeñas cosas esos pequeños cambios y ya no solamente regar las plantas sino entender cuándo tienes que regarla cuánto tienes que regarla o sea prestar atención a esos detalles creo que ese es un propósito que si consigues llevarlo a cabo sirve o se traslada a los otros grandes propósitos que puedes tener en la vida en lo laboral en lo que sea porque lo que te aprendes es a ser cuidadosa con el entorno que tienes alrededor y creo que en Wikitoki eso es algo que estamos intentando hacer regar las plantas no sabes o sea como gran departamento de I más D más I del propósito conseguir regar las plantas tratarlas como otro ser igual que tú y que no se te muera en el mes que te toca ser Baitoka estamos ya en camino a ir cerrando pero te hago una pregunta vamos a algo más un poco más práctico ya nos diste un ejemplo hermoso que es el de el de Wikitoki y cómo están funcionando yo quiero empezar de cero algo mi pila de compostaje ¿cuáles serían esos cinco pasos iniciales para lograr avanzar en despropósito? 5, 3, 2 te puedes explicar no lo sé no tengo ninguno o sea no tengo esos cinco pasos que necesitas yo volvería a los cuatro principios del Open Space viene quien tiene que venir empieza quien cuando tiene que empezar acaba cuando tiene que acabar sucede lo que tiene que suceder ¿qué te pediría? que tengas ¿cuál es tu pregunta? ¿cuál es tu excusa? ¿cuál es tu llamada? una cosa además buena que tiene el Open Space es que si tú haces una llamada a la que no viene nadie lo bueno que tienes que vas a poder dedicar todo ese tiempo a pensar tú sola sobre ese tema que tanto te apasiona o sea yo creo que lo que me encanta del Open Space es que da la vuelta a todo entonces dices si nadie ha venido a tu llamada no es un fracaso sino que es una oportunidad para que tú pongas empeño desde ti misma en eso que tanto te interesa entonces creo que lo que primero entonces yendo a pensar en cuál es el propósito quizás lo que te quizás haga falta saber es de todas las cosas que uno podría hacer a las que podría dedicar su tiempo teniendo en cuenta que parece que vivimos en un tiempo en un momento en el que no tenemos tanto tiempo pues elegir en dónde quieres poner como la energía o sea cuál sería algo que para ti es más prioritario y en lo que querrías poner energía y desde ahí ver qué pasa o sea yo creo que luego ya pues depende de cuál sea esa pregunta esa necesidad esa cosa que quieres acometer pues yo creo que ahí ya es como ir como ir preguntando ir buscando cuáles podían ser las herramientas o cuáles serían esos cinco o tres pasos más adecuados para porque yo creo que los cinco tres dos un pasos más adecuados dependen mucho de para qué de ese para qué inicial pues eso si tú has llegado a una isla desierta porque tu barco se ha hundido pues probablemente los cinco pasos que vayas a tener que dar es diferente a si hoy voy a ir a una cena de gala a la boda de Tamara Falcó creo que ahí son diferentes cosas muy diferentes en una pues igual lo primero que tengo que hacer es hacer fuego y en otra pues igual también lo primero que tengo que hacer es hacer fuego me encantó gracias Richi la verdad que un placer realmente escucharte nos gusta llamar a estas a estas conversaciones nos gusta invitar a este Open Space en donde lo que surgió ahora es esto terminamos teniendo el despropósito de hablar del propósito invitados a a saber que podemos formar parte de algo mucho más grande que dentro de lo que hay en esa montaña de compostaje hay miles y miles de seres vivos millones de seres vivos que están conviviendo ahora sin tener necesariamente un propósito común pero que sí los hace comunes en ese espacio local Richi algún mensaje algo que por ahí quieras decir para para cerrar invito a Elena también si por ahí tiene algo más para comentar yo diría que no ya se ha calentado mucho la cabeza yo creo que hasta aquí más vale que me calle yo te agradezco Richi porque nos abres la cabeza la verdad que me cuesta pensar en un despropósito pero de la forma en que nos lo traes se hace como más posible también y entiendo esa manera de mirarlo pero nos has abierto bastante la cabeza la mente para poder traer esto y súper agradecida Mariano te dejo el cierre bueno muchas gracias realmente te vuelvo a agradecer Richi por esta oportunidad escucharte fue un placer fue una verdadera mierda lo que trajiste y creo que la podemos aprovechar para seguir creciendo desde ahí había algo que siempre me equivocaba que uno decía esto está todo mal y me hace acordar una frase que la voy a decir igual que es la mierda no debe ser tan mala millones de moscas no pueden estar equivocándose tanto y creo que nos invita a esto nos invita a ver que en todo lo que vivimos y todo lo que habitamos está lo positivo que llama a la vida que es eso que hace que nos invite y que nos llame a aportar valor a la vida misma y aquí es donde está la invitación este quizás este despropósito que nos invita a hacernos a la vida a regar las plantas que hay que regar a a ir con con la mierda que tenemos que que tener cada uno de nosotros pero que de alguna manera sigue siendo el compostaje de de más vida muchas gracias muchas gracias por este compost por este podcast compost podcast todo ahí se mezcla gracias por la vida gracias por disfrutarla como como veo que la disfrutás y gracias por esta invitación a a des hacernos y a des andarnos en esta en esta tierra que nos habita muchas gracias gracias a todos por estar por ahí y seguimos en contacto pues gracias a vosotras sobre todo también por la invitación por la invitación a tejer redes y eso mucha mierda gracias 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 adiós bueno aquellos que están escuchando si quieren algo para aportar está Richi todavía por ahí si alguien tiene alguna pregunta podemos hacer un pequeño espacio de de conversa a aquellos que deseen preguntar algo la veo y a Arminia Claudia María José a Marinel agradecer a Richi porque me me encantó la mirada y y súper 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 creo que complementa un montón da una conversa da otra conversa larga filosófica sobre el tema a partir de la me encantó pues me alegro a mí me me encantó la mirada y por ahí si me queda resonando la duda de cómo implementarlo en una empresa que ya viene digamos con el paradigma tradicional de misión misión valores plan de acción y demás entonces preguntarle si saben si conocen o tienen de algún caso en particular que nos puedan compartir con como un ejemplo de cómo hicieron para llevar adelante esa transición que lo que sumaría bueno yo creo que nosotras mismas como colaboradora creo que ya puede servir como un como un intento yo creo que por ejemplo nosotras al principio éramos una SL ahora somos una cooperativa de iniciativa social creo que ese cambio de hacer ese cambio de forma jurídica ya ayuda también el tratar de que realmente las personas estén en el centro o sea que el propósito no es tanto la misión de la empresa sino el cómo atender a las personas que forman parte de esa empresa es verdad que están ahí y tienen que cumplir los objetivos y tal y cual pero digamos que el carro no está antes de los bueyes o como sea esto yo lo que noto en colaboradora es que cuanto cuanto más espacio se deja para que las personas puedan ser personas y no trabajadoras de la empresa creo que más mejor mejor funcionamos o mejor funcionamos dentro de cómo queremos funcionar nosotras funcionamos fatal en el mundo lógico económico empresarial pues funcionamos fatal pero dentro de esa fatalidad pues bueno no es una fatalidad de cómo funciona el mundo real pero yo en cambio todo el rato siento que cada vez nos parecemos más a lo que nos gustaría ser y eso es porque las personas con sus vulnerabilidades sus deseos sus capacidades y incapacidades cada vez se sienten más libres de poder ponerlas en juego y creo que una empresa tendría que servir para eso o tendría o tendría que no sé si tendría que servir para eso o tendría que posibilitar eso cómo se hace eso en las empresas convencionales claro no lo sé porque creo que es que el problema es como que hace falta como querer dar un salto que es un salto un poco todavía al vacío por ejemplo nosotras formamos parte de todo el tejido de economía social y solidaria el tejido de economía social y solidaria no es nada que todavía puedas enseñar demasiado por ahí como modelo hacia el que transicionar porque todavía funcionamos pues bueno de aquella manera entonces ahí solamente llega gente que tiene como ganas deseo que quiere arriesgarse en esa dirección pero creo que se puede empezar desde ahí creo que hay otra serie de empresas o personas trabajadoras que si no consiguen descojarse de esa lógica o esa convención es difícil que vayan a poder como buscar este propósito para mí la cuestión sí sería cómo ayudar a eso cómo ayudar a gente que quizá está en esa especie de límite del precipicio decidiendo ver si se atreve a dar ese salto o no pues cómo acompañar ese salto y tampoco tengo nada claro cómo hacerlo porque nosotras hemos elegido no trabajar ahí hemos elegido no trabajar en trabajamos con quienes ya han saltado pues para ver si entre todas conseguimos juntar los brazos y hacer como esta especie de paracaidistas que ya han saltado y se juntan y hacen una especie de estrella entonces toda nuestra energía está puesta ahí gente que ya ha saltado pero es cierto que hay un montón de lemmings ahí como al borde de un precipicio y que haría falta ver cómo ayudar a que más salten no para suicidarse sino para volar juntas hay un no tiene que ver nada con las empresas pero antes cuando me habéis preguntado una referencia ahora sí que me acuerdo de una últimamente me he leído Belengo Peggy es una escritora que me gusta mucho y ha escrito su último libro que ahora no me acuerdo cómo se titula no me acuerdo tiene que ver es un libro que tiene que ver sobre los manuales de autoayuda cómo están escritos y ella lo que plantea es cómo pasar de la autoayuda a la socioayuda entonces cómo cualquier problema o dificultad que tenemos a la que se le trata de dar como una respuesta individual cómo realmente eso es como digamos hacia lo que nos está abocando vamos a decir como el espíritu neoliberal que viene ya de hace mucho tiempo y cómo lo que debemos hacer es como dejar ese espíritu individualista de la autoayuda para pasar a un espíritu colectivo de socioayuda que la socioayuda sería pues que igual esas personas que están en el límite del precipicio no salten individualmente sino que salten juntas que igual se quitan la camisa y hacen con ellas todas unas las anudan y hacen un ataque con la que consiguen saltar colectivamente y no morir en el intento sino que consiguen flotar o caer un poco más despacio y en vez de morir romperse las piernas en la caída que ya es un principio entonces creo que va un poco por ahí perdón ¿me podrías repetir el nombre de la autora del libro si lo busquen? me encanta el concepto Belengo Pelli voy a ver si tengo espera voy a ver si tengo aquí el libro voy a ver si lo encuentro creo que puedo que tenga aquí la copia el libro se llama El murmullo y entonces este libro tiene como dos como dos partes hay una primera parte que es como la tesis digamos un resumen de la tesis doctoral que ya he hecho sobre los libros de autoayuda y el libro se llama La autoayuda como novela un caso de confabulación porque ella todo el rato de lo que habla es cómo podemos confabular y confabular habla un poco de el hacer fábulas juntas en el mundo este hiperrealista en el que vivimos que parece yo que sé que el lunes igual nos está gobernando Vox aquí en el Estado Español pues frente a ese mundo qué nuevas fábulas podemos construir juntas que nos ayuden a tener como otra especie de imaginarios y subjetividades que nos permitan liberarnos del propósito al que estamos atadas entonces el libro tiene como dos partes esta primera que sería la de esta especie de de análisis de los libros de autoayuda y luego tiene una segunda parte que en realidad es otro libro y que es una especie de ella escribió cuando estaba haciendo la tesis un manual como de socioayuda ¿vale? entonces esto es un manual que es para la se titula este si quisieses mirar el libro este suelto es Desesperación silenciosa de la vida diaria ¿vale? un manual un manual de uso entonces esta idea de desesperación silenciosa de la vida diaria también me parece como muy interesante porque ella lo que sostiene un poco es que vivimos en una sociedad que está cansada en la que todas estamos como sobrepasadas por todo lo que tenemos que hacer por la incapacidad de llegar a cumplir nuestros propósitos por todas las cosas que hacemos hacemos mal que estamos incompletas entonces como todo eso nos está llevando como digamos hacia una sociedad enferma autoculpada autoculpada en la que el sistema nos dice que encima la culpa es de cada una de nosotras que hemos querido vivir por encima de nuestras posibilidades nos hemos hipotecado todo ese tipo de cosas entonces ella lo que propone es cómo podríamos juntarnos desde esa especie de mínima energía desde esa desesperación leve que ni siquiera es una desesperación que te lleva a tener una especie de enfermedad mental diagnosticada sino que simplemente es una especie de apatía de cansancio que tienes ahí y cómo tratar desde esa poca energía federarla y ver qué podría pasar sabiendo que probablemente no consigas que pase nada creo que esa especie como de juntar energía para intentar hacer algo pero que quizá no consigas que pase pues me parece como algo interesante como un buen propósito que tener saber cómo yo creo que quizá también cuando hablamos de esas pequeñas en la montaña del compost hay un montón de pequeños seres minúsculos que van haciendo pequeñas pequeñitas cosas pero que todas juntas quizá consiguen que ahí se produzca una nueva energía pues lo que Belén propone es un poco eso y al final se basa mucho por ejemplo en el ejemplo de la PA la plataforma de afectados por la hipoteca de cómo es un movimiento que desde unas personas que habían sido desahuciadas en el término más concreto de la palabra y que además estaban siendo culpadas de que eran desahuciadas por su culpa porque habían querido comprarse una casa que no era para ellos y tal y cual pues cómo lo que hace es como repolitizar eso y además que se ha abordado de forma colectiva creo que eso es algo que me parecen como buenos ejemplos de lo que podríamos hacer juntas quizá no ir tanto desde aquella utopía que queremos construir sino desde el problema concreto real que no tenemos ni puta idea cómo abordar en nuestro día a día y que quizá juntas junto con otras podamos abordarlo entonces el libro eso el murmullo de Belén Goperi muchas gracias ahí ya lo apunté para conseguirlo si alguien sabe en Argentina dónde se lo puede conseguir me va a servir el dato gracias muy bien gracias Richie gracias a a todas por estar allí escuchándonos y bueno construyendo y compostando como como nos invitas gracias a todos un placer enorme hasta siempre venga hasta luego gracias 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 adiós gracias ¡Suscríbete!